un nuevo video de un nuevo juego que es el slither y o en que consiste pues en lo que consiste es en comer chibolitas y poder matar a tipos que van online bueno y que hacen cuando lo matan pues puntos y con los puntos le puede hacer grande 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 y será el primero y ya corre serpente a ver esto de que es? oh turbo igual ok oh no se le he dicho que si tocamos este icono de aquí abajo estamos como super velocidad pero nos quita parte del cuerpo vamos tu puedes puño azul se llamo patata caliente si yeah ve patata caliente enfríalos a todos tu puedes patata caliente come 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 oh oh uuuh primer presa uuuh se te ve muy apetecible eh de comer no 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 te vigilaré te vigilaré chan 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 te comere no 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 me partido que no te comere no 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 me partido que no bueno ya probamos el modo online ahora ahora, vamos a probar el, modo play games que esta, justamente abajo del online quehhhh, esto si no lo he probado no se en que consiste Que cosi sera? es el tren mismo? Me los como todos ¡Dámelo! ¡Yo quiero! No 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 ¿Por qué sería? Que no quiero hamburguesa A ver, una vez más Playgings Oh Y aquí podemos cambiar nuestra skin Yo tengo esta, me gusta mucho Pero hay mucha Mensajes, aleluya Ok, vamos Otra vez, otra partida No sé en qué consiste Si es diferente al online O tal vez es que no es online Eso puede ser la diferencia No Como te agarra ya verás Me comerá todo tu cuerpo No, 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 no Te tengo la mira, ¿sabes? Casi Al rojo este Me lo quiero yo Para mí solito ¡Ay, ya! ¡No! No, que no quiero Ok, a ver Solo una partida más Y ahí jugamos Y vamos jugando online Patata caliente Vencera Patata caliente Vencera A ver No, 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 no Uff No, es que hay mucha gente Como para no morir Vamos a jugar El online Espero que sea mucho mejor A ver Uff, este gigante Este gigante Uy, lo quiero ¡No! No me coma Soy muy niño Bueno Aquí dejamos este video Si les gusto Denle like Y subiré mucho más Bueno Si no Subiré otros juegos ¿Está bien? Saludos A Scott Bueno Suscríbanse Denle like Que está en la descripción Compártanlo Si tienen amigos Compártanlo Y Adiós Adiós Adiós